Hola, yo voy a tomar una cosa que dijo Jorge, que la oposición decía que quería un cambio. Yo creo que lo que sucede es que en realidad el cambio que quiere es no cambiar. Bueno, yo creo que uno de los, si nosotros tenemos que describir todos estos años, han sido años de mucha, mucha transformación. Y si ustedes reflexionan acerca de los cambios que quisieron hacer en su vida y de las metas que quisieron, por lo menos esto me pasa a mí, ¿no? ¿Qué me impidió? ¿Cuál es mi límite? Es el miedo que he tenido. Yo creo que acá, esta es una palabra que creo que está, hay miedo a la transformación, hay miedo a lo no conocido, ¿no es cierto? Yo creo que si no hubiera tenido o no tuviera miedo en mi actitud podría haber transformado mucho más mi ser, como yo quiero. Creo que nosotros queremos una transformación. Y esta es una palabra que está. Y bueno, creo que ese miedo también puede ser parte de ese odio, de esa dificultad a no querer cambiar o pensar que esos cambios van a estar en contra o van a hacer algo que sea muy negativo para la existencia, ¿no? Después cuando uno toma contacto y sale la ley o sale algo, dice, bueno, no pasa nada, no fue tan terrible. Y bueno, y la otra cosa, antes de empezar el tema específico que quería hablar, era que si nosotros planteamos el odio, la única cosa que nosotros podemos, digamos, situarnos es en el amor. Existe ese amor profundo en nosotros, cada uno ha tratado de tenerlo de alguna u otra manera. Pero ese amor es una forma de contestación, ¿no es cierto? Es una forma de sabiduría, es una forma de cariño al otro. Muchas veces uno ve a una persona exaltada y estando anclado en un amor profundo. Es que uno a veces tiene un asentado. Y con respecto al cambio, yo creo que tendríamos que ir a proponer algo. Y tendríamos que tener, no sé si llamarlo consigno o llamarlo una reflexión profunda. Y, por ejemplo, introducir una herramienta profunda de transformación, como es la ingeniería. O sea, la ingeniería es algo que toma muchos aspectos de la vida. Desde la investigación pura hasta el desarrollo, simulación, un producto, una idea. La ingeniería tiene que ver con el ambiente, tiene que ver, digamos, con un estilo de vida, con una creencia. Y esta ingeniería es algo que, de alguna manera, en la cual hemos sido derrotados. Porque no, 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 no hemos, es una derrotada medio cultural. Porque nosotros, en un tiempo, teníamos cuerpos técnicos y teníamos, digamos, ingenieros, una ingeniería global que pueda resolver problemas de transporte, que pueda resolver problemas de industria, de energía. Había un cuerpo técnico que era capaz de solucionar algo con una profundidad política, regional, con una visión de solucionar un bienestar que tenga que ver con una mejor calidad de vida, con un mejor ambiente, con una mejor vida en sí mismo. Y esto, lamentablemente, hemos perdido lugares. Ustedes se fijan, si no los ingenieros casi en ningún lado están, ni siquiera en el Ministerio de Industria, ni en Planificación, ni en Comunicaciones. O sea, pero el problema no es que hay abogados y economistas, porque son buenos también. El problema es que hay una forma de hacer que tiene que ver con el resultado. Por ejemplo, nosotros podríamos referirnos al transporte. Hace años que podríamos haber organizado los ferrocarriles, pero también se pueden organizar los ferrocarriles creando industria. Pero en transporte también tenemos la industria naval. Teníamos una marina mercante que era muy importante y no la tenemos. Entonces estamos resignando la carga que prácticamente tienen autornada a todos los países, un porcentaje de su comercio exterior. Tenemos la parte naval, teníamos muchos astilleros, ahora se están recuperando. Entonces, yo creo que estos conceptos, inclusive, están en juigo en la Facultad de Ingeniería. Bueno, fíjense, ahora hay elecciones. Nosotros, que únicamente siempre decimos, hay que tener un proyecto. Pero en la Facultad de Ingeniería, digamos, y en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, yo estoy ahí, generalmente no se eligen el decano por proyecto. No es que se discute un proyecto, no, como yo estoy impulsando con todos los grandes profesores, los grandes profesores son los titulares, son los que tienen, es como el colegio cardenalicio, ¿no es cierto? Los decanos y los rectores se eligen como el Papa en la Universidad de Buenos Aires. Se sientan ellos, ponen el dedo y dicen, bueno, uno de nosotros es. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que quieren? Nunca van a decir, es desconocido. Entonces yo lo que propuse es que digan, bueno, ¿cuál es su idea? Entonces yo le digo, bueno, vamos a tener una Facultad de Ingeniería, pensando en un país agroexportador o queremos industrialización. No es lo mismo hacer esto de Vaca Muerta con Chevron, sin Chevron, ¿no es cierto? No es lo mismo, nosotros tuvimos grandes teóricos, por ejemplo, ahora se editó en la Biblioteca Nacional Oscar Varsavsky. Es un libro que, bueno, es fantástico, es una persona que desde el punto de vista teórico una lucidez fantástica. Podemos también abrevar en los grandes constructores, como fue Sabio. Sabio en el lugar donde no había nada, creó una cultura. Y cuando ustedes iban a Somisa, ustedes veían el amor que había impulsado en cada ciudadano, ¿no es cierto? En cada uno, ¿cómo defendía eso? Porque sabían que hacían patria, porque sabían que la tecnología que hacía. Ese acero estaba controlado, esa hojalata era para juntar y para preservar los alimentos. Y él fue un gran constructor de industria. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros que mirar? Está bien los conceptos teóricos de Varsavsky, que son fantásticos. A veces uno lee ese libro y dice, qué fantástico leer esto. Pero también tenemos que hablar de la experiencia. Porque en la experiencia es donde nosotros vamos a decir, este sabe, este estuvo 20 años o 30 años o 40 años en ferrocarriles. Estuvo en todos lados, este sabe. Por ejemplo, fíjense, para terminar, les voy a decir cómo están las elecciones y lo que se piensa, en la misma facultad de Ingeniería. Para que vean el grado, cómo tenemos que avanzar en esta historia de cultura. Porque tener ingeniería propia, o sea, yo apuní el término, ingeniería política. No política de ingeniería, ingeniería política. Que es la política, o sea, es la ingeniería que busca un fin. Que dice, bueno, yo voy a tener un transporte que haga esto con este resultado social, ambiental, económico. Unos ingenieros que no se limiten de decir, bueno, vamos a hacer el pil, la tasa interna de retorno, vamos a elegir a ver si el vagón viene o no, a ver si la camarita anda o no. Entonces, esta es la situación en la que estamos. Supónganse que ustedes tienen que elegir un cocinero, ¿no es cierto? Tienen que elegir los profesores para enseñar cocina. Ustedes que dirían, agarrarían a los cocineros que ya tienen una gran experiencia, que saben hacer muchos platos, que estuvieron manejando grandes cocinas, que tienen mucho conocimiento, ¿no es cierto? A eso dirían, yo, ¿quién pondría de profesor? Pondría eso, o sea, no tendría duda. Pero imagínense si dentro de ese ambiente de cocina empezamos con los, las maestrías. Entonces, una persona, después que un jovencito, que sale de 18 años, 19, sale de la maestría, y de la maestría dice, a ver cómo hace el tuco, hace la maestría en tuco. Y después tenemos el doctor, el doctor todavía sabe muchísimo de un ambiente mucho más chiquito. Entonces dice, bueno, ahora vamos a tener doctores. Entonces, el doctor se queda, ¿cómo? Se mezcla el agua y el aceite cuando se hace el tuco. Entonces, nosotros despedimos a los profesores, grandes profesores, con experiencia, que tenemos, o no los buscamos, o no preguntamos al que sabe, y decimos, ahora vamos a tener doctores enseñando. ¿Ustedes qué creen que va a salir de esa escuela de cocina? Preguntáles a muchachos. ¿Qué creen que va a salir? Bueno. ¿Qué creen que va a salir de la maestría en la maestría? Y ahora dice, bueno, vamos a reemplazar y vamos a poner doctores, pero estos doctores están recién recibidos. Y en la sociedad, el hecho de que haya explotado en Rosario, alguien lo dijo acá claramente, nuestra compañera, el hecho de que haya explotado esta cosa en Rosario fue muy sencillo. Se dejaron los controles, se dejaron conceptos de ingeniería, se dejó el control. El hecho de que pase lo que pase en el transporte. Es que no hay esta herramienta de transformación. Y yo creo que lo que tenemos que proponer en estas elecciones y para adelante es tener nuevos elementos de transformación, como es entender una ingeniería que dé soluciones a lo que nosotros queremos. Gracias.